Llevábamos sin saber de él desde el 23 de septiembre, día en el que acudía con Tamara Falcó a una boda tras filtrarse el vídeo en el que se le veía besar a otra mujer. Ese mismo día el empresario daba la cara ante los medios allí congregados. Pero queridos cotillas, ayer domingo al fin, a eso de las 3 de la tarde, Carolina Molas y Alejandra Onieva abandonaban el domicilio familiar y se reunían con el joven en un conocido restaurante de Madrid. Minutos más tarde se producía la imagen más esperada. Tras dos semanas escondido, Íñigo daba la cara. Arropado por su madre y sus hermanos, Íñigo Onieva atendía a todos los medios que se encontraban en las inmediaciones del restaurante y pedía que les dejaran vivir. Nuevamente el empresario entonaba el mea culpa y se dirigía a la hija de Isabel Preissler diciéndole, pido perdón de nuevo a Tamara, es algo de lo que me arrepiento, si ya es duro para mí haberla perdido, toda esta repercusión mediática lo complica todavía más. El empresario ha negado tajantemente que haya salido de fiesta y mucho menos que vaya a hacerlo porque está destrozado y no tiene ganas de nada. ¿Habrá reconciliación entre el empresario y la marquesa de Griñón después de la esperada reaparición? Pues no os lo perdáis, queridos cotillas, porque os traeremos la última hora aquí como siempre en cotilleo.es.